Hola, lo que voy a comentarles a ustedes es la planeación del presupuesto del Departamento de Tecnologías de la Información. Como ven tenemos dos proyectos que son desarrollo de investigación y operación del Departamento, nada más. Anteriormente teníamos nada más un proyecto hace dos trimestres, dos años teníamos un solo proyecto, ahora tenemos dos. No hemos querido hacer más proyectos porque es lo que me acuerdo. Una de las cosas importantes de lo que va a pasar en el presupuesto, que creo que lo sabemos, es que hay transferencias. Entonces cuando tenemos rubros, como les voy a enseñar, todos estos números que hay aquí son rubros y de hecho son nuevos. El año pasado los cambiaron y ahora los volvieron a cambiar. Entonces a veces es importante hacer transferencias entre ellos para ajustar algún gasto que resultó bajo y tomar de otro rubro para poder completar. porque como ustedes saben no es posible prever exactamente lo que uno pueda necesitar. Entonces las transferencias entre proyectos, o sea de aquí a acá, entiendo que no se pueden hacer. Entonces la idea es tener pocos proyectos para no hacer, estar ajustados a que no pueda yo transferir. Ahora nos han dicho que se ve mal transferir demasiado, porque eso querría decir que no se hizo un buen presupuesto. Pero finalmente, por ejemplo el año pasado, entiendo, me acuerdo que no hubo equipo de cómputo, lo pusimos en cero y finalmente sí hicimos algunas compras, entonces nos tuvimos que transferir. Entonces bueno, como ven ustedes, la operación del departamento es menor y el desarrollo de investigación es mayor. Este es el total que tenemos nosotros, que por ser menos profesores tenemos un presupuesto menor. No mucho, muy similar a los otros departamentos, pero sí es menor. Y la mayoría del presupuesto está en el desarrollo de investigación, es decir, el apoyo a los profesores para que desarrollen su trabajo. Entonces les voy a presentar por separado, primero la operación del departamento y después desarrollo de investigación. Perdón, aquí me equivoqué, es primero desarrollo de investigación, aquí lo tienen. Como verán aquí algo alto, es pasajes aéreos internacionales, es lo más alto, y viáticos al extranjero. Ese es el peso, esa es la razón que nos habían criticado anteriormente, porque decían que éramos unos viajeros y que paseábamos, etc. Pero bueno, finalmente sí es importante decir que la posibilidad de presentar en el extranjero trabajos para nosotros es muy importante, porque es el momento en el que nos van a criticar gente en el entorno internacional sobre nuestros trabajos. Y de hecho, el tipo de peso que se le da en la comisión dictaminadora a uno de los trabajos que nosotros hagamos, tienen más peso las revistas de índice internacional. Entonces es muy importante y a los profesores les importa mucho tener apoyo para presentar sus trabajos. Desde luego hay quien tiene ya proyectos con Conacyt o con otras agencias que pudieran apoyarlos y eso está muy bien. Nosotros por nuestra parte hacemos este trabajo. Entonces como ven, viáticos y lo que es gastos de transporte, como peajes y pasajes terrestres, es menor. O sea, realmente es, aquí lo ven, 25.000, 5.000 y 13.500, esto toma menos recursos. Y lo demás es lo que normalmente materiales, nosotros compramos todos los tóneres, nos piden tóneres para impresión y en eso todo el tiempo estamos dando. Y lo que ven ustedes aquí de distribuciones está basado en el histórico, es decir, estamos sustentados en lo que hemos gastado. ¿De acuerdo? Como verán, hay algunos materiales de impresión que podrían uno pensar que son para el apoyo del departamento, pero no porque esto es específicamente para los profesores. Para los profesores, ¿de acuerdo? Y sí, desde luego, es evidente que vamos a transferir. Cuando veamos que hay cambios de rumbos en los gastos, sí podremos transferir eso, eso lo hemos hecho todo el tiempo. Bueno, eso es en el parte de desarrollo. Y en la operación del departamento, pues mucho menor, papelería, materiales de impresión, productos alimenticios para las reuniones. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos hecho es, hemos comprado algunos equipos que hemos distribuido con algunos profesores, hasta ahorita seis computadoras nuevas e impresoras, prácticamente todos los profesores en sus cubículos tienen impresoras y se les da papelería y tóneres de parte del departamento. Y una de las cosas que hemos hecho también es empezar a dar también mantenimiento equipo. De hecho, conseguimos a uno o dos proveedores con los que ya tenemos, pues, palabra y, pues, cierta confianza en que arreglen. Lo que les puedo decir es que empieza a ser caro, sobre todo, reparar laptops y sus monitores, sus pantallas. Es muy caro, a veces cuesta seis mil pesos una pantalla de laptop, ¿no? Entonces, el problema de la reparación es fuerte. Otra de las cosas que hemos hecho es poner dinero para, junto con la división, porque la división también nos ha apoyado en dar equipamiento a los salones de clase. Nosotros tenemos tres salones de clase como estrellas, que son los que están en el quinto piso, a los cuales les hemos puesto equipo y actualmente estamos equipando a otro, o sea, con recursos del departamento, porque nos importa mucho ese lugar. Entonces, aquí pueden ver mantenimiento, equipo de cómputos y otros gastos. ¿De acuerdo? Y por mi parte sería todo. Gracias. ¿No se ha comentado sobre este presupuesto? Gracias. Si no, pasemos al diseño. No hace falta que me siente, no. Gracias. Decía, comencé diciendo, que nosotros en el departamento de diseño llevamos a cabo la realización de un plan de trabajo en conjunto, todo el departamento, de tal forma que esto nos diera justamente idea de cómo había que dividir los recursos que tenemos. Hemos de considerar que, bueno, esta es la primera ocasión que yo hago un presupuesto y eso significa que yo no tenía antecedentes, digamos, directos de cómo se habían comportado otros años. Es decir, por supuesto, vi las cifras, por supuesto, vi la información, pero de alguna manera también tenía que tomarse decisiones de cómo esta vez se distribuían. Nosotros en realidad tenemos no uno ni dos programas, sino, si no me equivoco, tenemos básicamente cuatro. El primero es la oficina, la operación de todo aquello que va a ocurrir y que requiere, bueno, recursos que permitan la operación del funcionamiento cotidiano de la oficina. El siguiente es el programa que aborda aspectos sobre el desarrollo departamental en el que están incluidos aspectos de personal académico, dado que para nosotros este es un punto muy importante. En el departamento habemos un número importante de profesores que tenemos grado de maestría y una de las intenciones importantes es lograr, pues, que quienes tenemos ahora maestría podamos tener en los próximos años el grado de doctor. Eso significa que tenía que asignarse recursos justamente para dar apoyo a estas circunstancias. El siguiente es la investigación departamental en el que, bueno, hay que discutir aspectos sobre el programa o los programas que se proponen desde el departamento de diseño para los programas de doctorado, las discusiones que tiene que haber sobre las áreas de investigación y, bueno, la actualización de enfoques metodológicos, teóricos, didácticos en el departamento de diseño. Y lo que implicaría la gestión, que la dividimos en gestión externa e interna. La gestión externa básicamente habla de la participación de algunos miembros del departamento en asociaciones de diseñadores. Nosotros tenemos la participación en Encuadre y en Deintegra, que son dos órganos importantes, donde hay representantes del departamento. Y apoyar la gestión interna, una de las situaciones que se ha complicado mucho es la participación del departamento en la gestión, en las comisiones, etcétera. Entonces, bueno, esto también se está considerando como parte de las actividades del departamento. El siguiente programa sería el desarrollo de la investigación. Y aquí particularmente nos interesa desarrollar proyectos de carácter disciplinar, pero también promover aquello de la participación de integrantes de investigadores del departamento de diseño en proyectos interdisciplinarios. Que bueno, ya tenemos casos importantes, tenemos algunos profesores que están investigadores que estamos integrados en estos programas. Y tendríamos la difusión de la investigación, que aquí es donde va a estar concentrada la mayor cantidad de recursos. Y que implicaría la difusión de los avances o de los resultados de los proyectos de investigación. Esto evidentemente está vinculado con el punto anterior, en la medida en la que estos proyectos de investigación proliferen, que crezca el número, pues habrá más solicitudes de recursos para hacer difusión en algunos eventos internacionales y nacionales. Y tenemos, por último, el apoyo a la docencia, como el último programa que estamos considerando. Y que aquí hablamos de la relevancia que tiene la evaluación externa para nuestro programa, sobre todo aquellas recomendaciones que cuando se llevó a cabo la acreditación de la licenciatura, pues el Comapro llevó a cabo una serie de recomendaciones que necesitamos seguir discutiendo y comentando al interior del departamento. Y la otra que implicaría que necesitamos un fuerte programa de actualización en docencia para el departamento. Este está dividido en varios rubros. El primero sería ofrecer cursos especializados que estén vinculados con los proyectos de investigación. Es decir, hay una serie de herramientas que para el desarrollo, el buen desarrollo de los proyectos de investigación, pues los investigadores necesitan sumar a sus proyectos o conocer nuevas herramientas. El desarrollo de capacitación, por ejemplo, en seguridad, nosotros estamos planteando cursos como primeros auxilios, que para nosotros son importantes vinculados al laboratorio que tenemos de docencia, el taller que tenemos en la planta baja. Por otro lado, están también cursos que implicarían la integración de los diferentes perfiles que somos, diseñadores de la comunicación visual o diseñadores industriales, pues que tenemos que conocer, por lo menos a grandes rasgos, que está trabajando el otro y cómo desde los laboratorios que llevamos a cabo podemos solicitar a quienes están llevando a cabo la enseñanza de materias que tienen que ver con técnico, con materiales, pues puedan realmente solicitar a los alumnos que vayan al taller, que lleven a cabo el desarrollo de sus prototipos o de sus modelos, pero que quienes estamos en los laboratorios tengamos las herramientas para poder apoyar en ese sentido a quienes están trabajando en el taller. Tenemos otra que sería, bueno, esta es muy sencilla, que tiene que ver con el uso de Ubiqua y cómo esta se convierte en una herramienta que a veces los profesores no conocemos cuando tenemos que usarlos como las plataformas de ayuda para nuestras materias. Y bueno, pues este plan de trabajo que llevamos a cabo consistió justo en recuperar toda la información que tenía que ver con estos programas que acabo de especificar. Este programa está alineado con el plan de desarrollo institucional, con los objetivos de la división y por supuesto con los objetivos del departamento y con sus metas. Lo que hicimos fue trabajar cada profesor cuáles son las actividades que va a realizar a lo largo de este año. Sabemos que puede cambiar en muchos sentidos las propuestas, pero de alguna manera nos interesaba poder observar qué estamos haciendo, sobre todo con miras, a llevar a cabo la planeación departamental en esta idea de los cuatro años que solicita la dirección. Bueno, pues esto fue un ejercicio que nos aproximó a eso. Es decir, aquí vemos los nombres de cada uno de nosotros, los integrantes del departamento. Aquí está cada una de las metas justamente en las que se dividen los programas de los que acabo de hablar. Y aquí podemos ver en términos globales, generales, cómo estamos comportándonos. Por ejemplo, algo que podemos ver es que solamente un cuerpo académico es el que está solicitando de manera fuerte cursos especializados que tienen que ver con el desarrollo de sus investigaciones. Acá vemos que prácticamente todos, por supuesto, estamos interesados. Inesperada están ocurriendo en estos momentos. Y el mismo ocurre, es únicamente el cuerpo académico de lenguajes para el diseño el que está dispuesto a tener una capacitación para poder llevar a cabo, integrar nuevas hueas justamente en su proceso. Entonces, esas son cosas de planeación que van a ser importantes observar y que podamos en algún sentido modificar. Bueno, la organización de eventos. Aquí lo que vemos es justo lo contrario, que el grupo de evaluación del diseño es el que más eventos va a realizar, son cinco, considerando el número de integrantes que tiene este cuerpo académico, que solo son tres. Mientras que el lenguajes para el diseño tiene 11, va a realizar el mismo número de eventos. Medio ambiente, únicamente uno. Y un profesor que no está integrado a ninguna de las estructuras de los cuerpos académicos va a organizar también su evento. Y bueno, pues básicamente, creo que esta es la última. Hablaríamos de que tenemos en este año, en 2017, se registraron tres proyectos de investigación. O más que registrarse, son los que tienen en este momento el registro vigente. Hay cuatro, cinco proyectos de investigación que no están registrados y que curiosamente son todos los interdisciplinares que se generaron pues a partir del desarrollo del LAPSIT. Y estaríamos esperando que para 2018, de acuerdo a las solicitudes que hay de difusión de investigación, pues se registre un mayor número. Básicamente tenemos números de que se registrarán diez proyectos de investigación. Y así es como queda justamente el presupuesto. Se asignan a la oficina 115 mil pesos, a la investigación 28 mil pesos a proyectos de investigación. Eso significa básicamente consumibles. Hablamos de la difusión de investigación que tiene de 474 mil pesos. Personal académico que tiene 20, seminarios de investigación 10, gestión 33, evaluación del programa 10 mil. Y la actualización docente, pues tiene un número simbólico porque justamente al haber tenido toda esta posibilidad de ver detalle, lo que hicimos es que nos asociamos con la coordinación de investigación educativa, de innovación educativa y ellos van a pagar prácticamente toda la actualización docente. Y así es como quedan de manera definitiva, digamos que todos los recursos, ¿no? Que están distribuidos de la misma manera y que en suma nos dan el techo presupuestal que fue asignado al departamento de diseño, que son 700 mil pesos. Sería por mi parte todo. Gracias. No sé si hay comentarios al respecto. Bueno, yo solamente quisiera hacer un reconocimiento para los encargados del departamento porque me parece que fue particularmente complicado el llegar a la posición de encargado y meterse de inmediato en el asunto de presupuesto. Tanto Jesús como Lucila, que tienen función de encargados, tenían poco tiempo como antecedentes en el puesto y tuvieron que llegar a esta parte administrativa que tiene una enorme complejidad. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que marca el punto, si no hay más comentarios, diría que ya votáramos. Sí, aprobamos el anteproyecto del presupuesto 2018 de la división, de acuerdo a lo señalado en el artículo 52, fracción 15 del reglamento orgánico. ¿Quiénes estén por aprobarlo? Aprobado por unanimidad. Pasamos al punto 16. Presentación y recepción, en su caso, de la terna integrada por el rector de la unidad para la designación del jefe de Departamento de Ciencias de la Comunicación, periodo 2017-2021. Previa revisión. Primero, por normatividad de recuerdo, después de tres horas de sesión, necesitamos votar si estamos dispuestos a continuar. Solo faltan dos puntos. Entonces, ¿quiénes estén de acuerdo en que sigamos la sesión? Sí, si no están de acuerdo. Sigue una. ¿Alfredo? Perdón, ahora sí leo el punto 16. Presentación y recepción, en su caso, de la terna integrada por el rector de unidad para la designación del jefe de Departamento de Ciencias de la Comunicación, periodo 2017-2021. Previa revisión y análisis de lo siguiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 34.1 del reglamento orgánico. Uno, si los candidatos cumplen con los requisitos legales establecidos. Y dos, la argumentación que presenta el rector de unidad como resultado de la auscultación y ponderación realizadas principalmente sobre a los puntos de vista expresados por los candidatos, b, la trayectoria académica, profesional y administrativa de los candidatos y los programas de trabajo presentados para el Departamento de Ciencias de la Comunicación y c, las opiniones de los distintos sectores de la comunidad universitaria, valoradas en forma cuantitativa y cualitativa. Le recuerdo que el procedimiento es, antes de comenzar la sesión, el secretario particular del rector nos entregó este sobre cerrado, así que de hecho no lo he visto. El primer punto es la presentación de la terna. Leo el documento que nos envió el rector. Conforme a lo señalado en el artículo 47, fracción octava del Reglamento Orgánico de la Universidad Autónoma Metropolitana y como parte de la primera etapa del proceso, el número de aspirantes registrados no fue el suficiente para integrar una terna, por lo que se amplió el registro del periodo comprendido entre los días 17 al 18 de octubre de 2017. Concluido el plazo mencionado, se recibieron cinco solicitudes de registro, por lo que procedí a verificar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en los artículos 8 y 30 de la Ley Orgánica y 48 y 53 de Reglamento Orgánico de los aspirantes registrados. Ser mexicano, tener más de 25 y menos de 70 años de edad, poseer título a nivel licenciatura y tener experiencia académica a nivel de educación superior. Los aspirantes registrados y que cumplieron requisitos son, en orden alfabético, por primer apellido, el doctor André Moisés Dorce Ramos, el doctor Jesús Octavio Elizondo Martínez, la doctora Caridad García Hernández, el doctor Rodrigo Gómez García y el maestro Carlos Aldaña Ramírez. Para continuar con el proceso, el 18 de octubre de 2017, se publicaron los nombres Currículum VT y programas de trabajo de los aspirantes registrados que cumplieron requisitos. El proceso de auscultación a la comunidad universitaria se llevó a cabo los días 20, 23 y 24 de octubre de 2017. Como parte de la auscultación realizada en los días 20, 23 y 24 de octubre de 2017, recibí 44 escritos. De los cuales, uno fue en apoyo para el doctor André Moisés Dorce Ramos, con una firma de un miembro de la comunidad, 18 para el doctor Jesús Octavio Elizondo Martínez, con 19 firmas de miembros de la comunidad, 11 para la doctora Caridad García Hernández, con 58 firmas de la comunidad, 14 para el doctor Rodrigo Gómez García, con 5 firmas de la comunidad y 21 externas, y ninguna para el maestro Carlos Aldaña Ramírez. Asimismo, entrevisté a cuatro miembros de la comunidad universitaria, quienes a título individual extendieron sus puntos de vista sobre las trayectorias académicas, profesionales y administrativas de algunos de los aspirantes, así como de sus programas de trabajo. En las entrevistas, los aspirantes recibieron apoyo basado en argumentos diferenciados que dan cuenta de los valores y méritos de cada uno de ellos, mismos que se resumen a continuación. Doctor André Moisés Dorce Ramos. Si bien hubo algunas menciones respecto a su falta de experiencia administrativa, e incluso respecto al modo en que se ha desenvuelto a partir de ciertas problemáticas en la división y el departamento, es también generalizado el reconocimiento de su inteligencia, creatividad y liderazgo, así como de los valores en que ha sostenido su proyecto. Doctor Jesús Octavio Elizondo Martínez. La mayor parte de los apoyos recibidos hicieron hincapié en que su formación académica y las ideas teóricas en que ésta se ha desarrollado, permitirían dirigir al departamento de un modo tal que se facilitarán y profundizarán sus vínculos con otras áreas de conocimiento, departamentos y divisiones. Asimismo, hubo menciones sobre la calidad y transparencia con que ha llevado la posición de encargado del departamento, de su capacidad de trabajo, su compromiso y cuidado con las labores que realiza, su capacidad para reconocer los logros de las gestiones pasadas y, con base en ello, sus posibilidades para recomponer la vida social y académica del departamento. Doctora Caridad García Hernández. En términos generales, los apoyos se encaminaron a resaltar su conocimiento de la institución y sus cualidades administrativas en los distintos roles que ha jugado en la unidad, además de notar estos conocimientos, mismos que se reflejan en su plan de trabajo. Hubo también algunas menciones sobre sus posibilidades y capacidades para resolver el conflicto que, a juicio de algunos miembros de la comunidad, privan al departamento. Doctor Rodrigo Gómez García. Si bien se señaló cierta falta de experiencia en la administración universitaria, así como cierta tendencia al trabajo individual, la comunidad que se manifestó a su favor reconoció plenamente su trayectoria académica, la posición que ésta le ha dado entre el gremio, así como la fortaleza de su labor de investigación sin que ello vaya en detrimento de su labor docente. Estos elementos se consideraron de suma importancia para que el departamento pudiera mantener e incrementar su participación en redes académicas externas a la institución. Maestro Carlos Aldaña Ramírez. No se recibieron apoyos ni mención respecto de su candidatura o programa. Considerando los méritos académicos, profesionales y administrativos, así como los apoyos recibidos y con fundamento en los artículos 29 de fracción segunda de la Ley Orgánica, 34-1 fracción segunda y 47-1 del Reglamento Orgánico, presento al Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño la TERNA para la designación del Jefe de Departamento de Ciencias de la Comunicación, Dr. Jesús Octavio Elizondo Martínez, Dr. Caridad García Hernández, Dr. Rodrigo Gómez García. La integración de la TERNA se sustenta en el análisis de la información vertida por la comunidad universitaria, auscultada y por los propios aspirantes, así como en la revisión y análisis de la trayectoria académica, profesional y administrativa de los mismos y en los programas de trabajo presentados. A partir de sus insumos, advierto que cuentan con el compromiso, la disposición, una actitud propositiva, así como la capacidad de liderazgo y conciliación de opiniones de la comunidad universitaria que se requieren para asumir el cargo. Como parte de la argumentación que justifica la propuesta de esta TERNA, a continuación presento una breve reseña de la trayectoria académica, profesional y experiencia administrativa, así como de los programas de trabajo de los integrantes de la TERNA. Dr. Jesús Octavio Elizondo Martínez. Es profesor investigador titular C del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM y doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es encargado del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Es autor de libros y capítulos de libros, así como de artículos especializados. Señala que su programa de trabajo ha sido elaborado considerando el Plan de Desarrollo Institucional de la Unidad Cojimalpa, así como la legislación universitaria de la Universidad Autónoma Metropolitana, y que los ejes de su propuesta son la transparencia y la de decisiones, particularmente en el ejercicio del presupuesto, colegialidad a nivel horizontal, equidad de género, cultura de la no violencia, transición hacia nuevas formas de organización de la investigación departamental e interdisciplina. En el ámbito de la investigación propone fortalecer el trabajo colaborativo de los grupos de investigación e incentivar su transición a áreas de investigación, propiciar la vinculación entre la organización de las actividades de investigación departamental y su relación con los programas docentes, procurando la inclusión de alumnos en proyectos de investigación, fomentará las redes de investigación y buscará la internacionalización de esa función sustantiva. En docencia, plantea que la actualización del Plan de Estudios de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación es una tarea urgente en la que se coadyuvará con los profesores del departamento, así como el debate de la inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios. Asimismo, se compromete a que exista un balance entre las horas dedicadas a la investigación, docencia y gestión. En difusión y preservación de la cultura, considera importante dar seguimiento al trabajo de las comisiones y comités editoriales para proponer trabajos pertinentes para su difusión mediante la publicación impresa y en las plataformas institucionales. Además, considera estrategias de difusión de resultados en plataformas digitales académicas reconocidas, revistas indizadas, de tal suerte que se logre comunicar con los públicos deseados mediante el fomento al formato de acceso libre. Doctora Caridad García Hernández. Es profesora investigadora titular C del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM, maestra en Comunicación de la Universidad Iberoamericana y doctora en Ciencias Políticas y Sociales con Orientación en Comunicación por la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha sido coordinadora de estudios encargada del Departamento de Ciencias de la Comunicación, secretaria académica y secretaria de unidad. Es autora de capítulos de libro y artículos de investigación. Ha participado en múltiples conferencias nacionales e internacionales. En su programa de trabajo señala que el principal objetivo del próximo jefe de departamento será retomar el camino de la confianza, del respeto, de la colaboración y del alto nivel académico que los caracteriza como docentes e investigadores en el marco del Plan de Desarrollo Institucional de la UAMC y en concordancia con el programa de trabajo del director de la división. En investigación, plantea la necesidad de retomar el diálogo tanto para que la jefatura apoye, impulse y divulgue los avances logrados, como para que los profesores se incorporen con fuerza en proyectos académicos sustanciales para la división y para la unidad, así como la importancia de involucrarse en la organización de la investigación por áreas y diseñarlas como una bisagra entre la investigación y la docencia, lo cual dará causa, entre otros, a la actualización del plan y programas de estudio de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y al equilibrio en la asignación docente. En preservación y difusión de la cultura, promoverá la conformación de un proyecto editorial departamental, un protocolo y agenda de trabajo para la publicación de obras individuales y colectivas, el análisis sobre la Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa y la Revista Mexicana de la Comunicación y la conformación de un centro de recursos para la comunicación académica. Respecto a la gestión, plantea que debe orientarse a la racionalidad de los recursos humanos, logísticos y económicos del departamento en el contexto de la división y de la unidad, por lo que el perfil de quien dirija el departamento deberá haber mostrado en su experiencia curricular destrezas para la ejecución de proyectos académicos y de organización logística, a la vez que capacidad académica para el cargo que desempeñará, lo que implica conocimiento sobre la gestión universitaria, los procedimientos propios de la UAM y entendimiento de la legislación universitaria. Doctor Rodrigo Gómez García, es profesor investigador titular C del Departamento de Ciencias de la Comunicación, es licenciado y maestro en Ciencias de la Comunicación por la UNAM y doctor en Periodismo y Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, es autor de un libro de capítulos del libro, artículos de revistas de investigación, ha sido coordinador de congresos y encuentros nacionales e internacionales. Señala que el objetivo principal de los planteamientos de su plan de trabajo es recomponer la vida académica de la planta docente e impulsar sus potencialidades, así como mejorar la organización y operación de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Desde su perspectiva, el Departamento debe convertirse en un referente obligado sobre las discusiones contemporáneas del estudio de la comunicación, los medios y la cultura. Para conseguirlo, expone varias acciones, entre ellas relanzar un seminario departamental, fomentar la colaboración con departamentos de otras divisiones y unidades, apoyar la organización de coloquios, encuentros y simposios que impulsen el trabajo colegiado y en equipo, impulsar y apoyar la publicación de productos de investigación en revistas científicas reconocidas. En investigación, se buscará transitar de la figura de grupos de investigación a áreas de investigación, con la idea de tener mejores condiciones para desarrollar la investigación al interior del departamento, así como cumplir con la legislación universitaria, para lo cual, se promoverá el análisis y discusión entre el claustro de profesores para identificar qué grupos de investigación están en condiciones de transitar a la figura de área y en qué tiempos. Plantear regresar a la práctica de repartición equitativa del presupuesto entre los grupos de investigación. Conseguir una repartición de la carga académica de forma equitativa. Fomentar la discusión colegiada de la revisión del Plan de Estudios de Ciencias de la Comunicación, con el objetivo de tener una propuesta de adecuación o modificación para la primavera de 2018. Estar al pendiente, en todo momento, de la renovación de la infraestructura y paquetería informática de los laboratorios y estudios de producción audiovisual. Seguir apoyando las actividades que realiza la MADIC y promover la impartición de diplomados con la idea de ir construyendo espacios de extensión universitaria que visibilicen tanto al departamento como a la división. Lo anteriormente expuesto incluye los argumentos que me permitieron justificar plenamente la terna de candidatos para ocupar el cargo de jefe del Departamento de Ciencias de la Comunicación, periodo 2017-2021, que presento al Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño. Es importante señalar que la participación de los miembros de la comunidad universitaria en esta etapa del proceso ha sido limitada, por lo que los convoco a manifestarse y participar de manera más activa en lo que resta del proceso. Agradezco a quienes personalmente o por escrito se manifestaron a favor de la y los aspirantes, toda vez que con sus opiniones enriquecieron mi visión de cada uno de los mismos. Reconozco el respeto y la madurez mostrados en esta primera fase del proceso de designación y los invito a continuar participando en las siguientes etapas. Atentamente, que está abierta al tiempo, Dr. Rodolfo Suárez Moldal, Rector de Unidad. Bien, esta es la terna que nos envía el Rector. No sé si hay comentarios. Bueno, digamos, comentarios tienen que ver con cierta información por parte del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Digamos, la comunidad hace un par de semanas atrás, en una junta plena, se resolvieron algunas cosas que consideramos que es de interés para la comunidad de la división, digamos, en general, y es comentar, digamos, el modo en que nosotros resolvimos el voto, digamos, del consejero. Bueno, no sé si... Ah, ok, perfecto. Ok. ¿Se puede decir algo? Sí, sí. Y si no hay comentarios, este... Sí, o si están de acuerdo en que la demos por recibida. ¿Votamos por darla por recibida? Ok. Entonces, les pediría que los que estén de acuerdo en que recibamos esta terna, lo manifiesten. Por unanimidad, se aprueba. Ahora sí, el siguiente punto tiene que ver con análisis, discusión y determinación, en su caso, de las modalidades de auscultación que efectuará el Consejo Divisional para la designación del Jefe de Departamento de Ciencias de la Comunicación, periodo 2017-2021, conforme a lo señalado en el artículo 34, fracción 11 del Reglamento Orgánico, mismas que incluyen la integración de una comisión que se encargue de coordinar el proceso de auscultación y publicación de la convocatoria y del calendario para instrumentar el proceso de designación. Entonces, ahora sí. Digamos, en la misma línea, yo entiendo que hay cosas que resuelve el Consejo Divisional. Nosotros como departamento resolvimos lo siguiente. Resolvimos que el modo en el que se va a resolver la auscultación al interior del Departamento de Comunicación es a través de un voto, un voto, digamos, secreto y presencial que se va a celebrar los días 16 y 17 de este mes, en consideración de que el día 14 de noviembre, es decir, de aquí en ocho días más, va a haber la presentación pública de los candidatos, según entiendo funcionan las fechas. Y el día 17, si no me equivoco, no, ¿cuándo sería la...? Bueno, el 14, en presencia del día 14, está la presentación pública ante el Consejo Divisional. Y el día 16 de noviembre nosotros organizamos una presentación de los candidatos de la Eterna ante los profesores del Departamento de Comunicación. Ese mismo día 16, luego de esa presentación, van a haber preguntas muy específicas, digamos, en torno al departamento. Por ejemplo, ahí aparecía, ¿no es cierto?, mejorar el clima, arreglar la convivencia. Bueno, me imagino que habrán preguntas muy específicas en torno a esa atmósfera que ha venido rondando el departamento. Y entonces nosotros resolvimos que luego de esa presentación del día 16 de noviembre vamos a tener dos días de votación, ¿sí?, para subsanar problemas de gente que... La idea es asegurar la mayor participación posible en el espíritu en que el rector de la unidad lo ha manifestado. Entonces vamos a tener una casilla de votación el día 16 y el día 17, ¿sí? Nosotros, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Vamos a leer los resultados públicamente y el voto del consejero divisional y el voto del encargado del departamento se van a orientar en función del voto de la comunidad de profesores. Entonces, a modo personal, yo... Sí, por la mayoría, por la mayoría, sí. No, no, digo... No, no, el punto interesante es, y yo creo que es una discusión que hay que dar sobre la forma de legitimidad que tienen las elecciones de los representantes y de los jefes en general, ¿no es cierto? El concepto de auscultación, como de examinación, que es un concepto muy ambivo en estos contextos, yo creo que la... y creo que el criterio de todos mis colegas en el departamento es que la mejor forma de resolver, ¿no es cierto?, las consultas en general son a partir del voto. Yo creo que llevamos ya unos... ¿cuántos eran? Dos mil y tantos años con votos, no creo que... ¿sí? A veces pasan abusos, ¿no es cierto?, pero Sócate murió por una votación popular. No creo que esto sea el caso. Pero, sin embargo, nosotros queremos anunciar de que... ¿Cómo va a ser la modalidad respecto a nuestro voto? El caso del consejero divisional, es decir, mía, voy a hacer un voto público, ¿sí? Y voy a explicar los resultados de la votación. Entiendo, también fue parte del acuerdo, que el encargado del departamento haga lo mismo. Y en ese considerando, nosotros pediríamos, en busca de esta legitimidad general que ha venido afectando a nuestro departamento, el hecho de que las votaciones de los demás consejeros y de los miembros de la comunidad se orienten en función del voto de la comunidad de profesores. Se oriente. Digo, no estamos ni exigiendo ni obligando a que se vote de manera determinada, sino que consideren que la decisión general del departamento es un ánimo de convivencia, constituye, de algún modo, una cierta voluntad que debería ser respetada en términos muy generales. Considero, aquí frente a mis colegas, que es necesario tener ese tipo de reconocimientos, ¿no es cierto?, y en ese sentido, yo les pido a mis colegas que, por favor, consideren este ejercicio. Yo voy a solicitar en ese momento, no sé si puede hacer por orden, no sé cómo funciona, no sé cómo es el protocolo, pero entiendo que si se puede orientar en que sea el consejero o el encargado del departamento quien vote por primera vez, que esa votación sea pública y oriente las demás manifestaciones de mis colegas. Yo creo que es importante mantener, de naturalizar este tipo de situaciones, ¿no es cierto?, de ir resolviéndolas de esa forma. Yo sé que a nivel de legislación no se puede obligar y poner la democracia, ¿no es cierto?, en el contexto del Consejo Divisional y de la elección, ¿no es cierto?, de cargos unipersonales. Pero me parece importante empezar a firmar un precedente a ese respecto. Eso. Yo creo que hay un problema técnico acá y es que la solicitud de uno de los integrantes del consejo respecto a votación secreta obliga a que sea secreta la votación. Es decir, con que uno solicitara que fuera secreta, necesariamente tiene que hacerse… De hecho, tiene que ser secreta, según el RIOCA. ¿Ah, sí? Ah. Sí. Perdón, justo lo estaba comentando con la abogada, por eso es que te interrumpo. El RIOCA marca que las votaciones para la designación de órganos personales es secreta. Es secreta, ¿no? Independientemente de eso, los consejeros pueden expresar en la discusión los resultados de su auscultación, el sentido general y la orientación de su propio voto. Pero en el momento de realizar la votación tendrá que ser secreta. Pero, digamos, yo entiendo perfectamente a nivel… La emisión del voto secreta, yo puedo revelar la emisión de ese voto. Supongo que sí. Sí, sí. Lo autoriza la ley. Permitiría que me dejaran mostrar las modalidades de auscultación, porque justamente es lo que marca las etapas y donde habría espacios para esta discusión y para las acciones a seguir dentro del proceso. Estaría planteado, hoy es 7 de noviembre, mañana 8, se publicaría en el sitio web de la Unidad Coajimalpa, el currículum, VITE y Programa de Trabajo de los Integrantes de la Terna, modalidades de auscultación, que es lo que vamos a definir ahora, y el calendario. Vamos a designar un consejo, una comisión, no va a ser el Comité Electoral, sino va a ser una comisión encargada de realizar las siguientes funciones. Organizar esa presentación de candidatos, que de manera informal habíamos platicado, estaría planteada para el 14 de noviembre de 2017 a las 11 horas en sala de consejo. Eso no es una sesión de consejo, sino es una presentación pública de los 14 de noviembre, 11 horas, es decir, el próximo martes. Estaríamos pensando en una sesión que durara un par de horas, porque de hecho a las 3 de la tarde me parece que está convocado el Consejo Académico en esta misma sala. Esa sesión tendría esta dinámica, o se propone esta dinámica, si la aprobamos. Una participación en orden alfabético por el primer apellido de los candidatos. Cada integrante de la Terna tendrá tres intervenciones, iniciando con presentación del programa de trabajo y un análisis de la situación actual del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Esto es una exposición libre, con hasta 15 minutos por cada candidato. La segunda intervención será a partir de la sesión de preguntas y comentarios de la comunidad a los candidatos y estas preguntas deben formularse por escrito y entregarse al comité, a la comisión, para que las organice y presente a los candidatos, quienes responderán por turnos hasta agotar las preguntas o hasta que hayan transcurrido 15 minutos desde la lectura de la primera pregunta o comentario, lo que ocurra primero. Finalmente, cada uno de los candidatos tendrá cinco minutos para hacer los comentarios finales en un orden inverso a como se presentaron los programas. Y las preguntas serían Gómez García-Gómez. Después de ese evento del 14 de noviembre, se abrirá un periodo para la recepción de opiniones escritas por parte de los miembros de la comunidad universitaria sobre los candidatos. Estas se recibirán en la Oficina Técnica del Consejo Divisional, es decir, en el quinto piso con Andrea, en un periodo comprendido del 8 de noviembre, es decir, desde mañana mismo hasta el 15 de noviembre de 2017, en horario de 10 a 14 horas, o por vía electrónica al correo institucional dccd.correocoa.com.mx. Esas comunicaciones podrán presentarse en forma individual o grupal, pero para ser consideradas tienen que indicar claramente el nombre del o de los remitentes, es decir, no serán válidas comunicaciones anónimas. Estas manifestaciones deben referir su opinión acerca de los candidatos y de sus programas de trabajo a través de razonamientos fundados en la trayectoria académica, profesional y administrativa de los mismos. Con esta información y con la auscultación que realicen por la modalidad que definan, a la oficina técnica, Andrea las recibe, las hace llegar a la comisión, para que la comisión pueda articular un informe y circularlo al Consejo Divisional a más tardar a las 4 de la tarde del 16 de noviembre. La idea es que en ese informe sepamos qué fue lo que se manifestó de manera escrita y qué dijeron los departamentos si se les consultó. Los representantes de los alumnos y del personal académico en los términos de lo señalado en el artículo 34, fracción undécima del reglamento orgánico, deberán consultar a sus representados e informar de ello por escrito al Consejo Divisional, expresando el resultado a más tardar el 16 de noviembre del presente, a las 16 horas. Sí, perdón. En el punto 3 lo que habla es del informe que incluye presentaciones, qué ocurrió con las presentaciones y qué pasó con la auscultación por escrito, supongo. Una pregunta. ¿Está diciendo que tenemos, por ejemplo, que yo tengo que auscultar a mis presentadores? No, no. Como ustedes lo determinen. Eso lo determinen. Sí, tendrían que auscultar. El asunto es que la modalidad de auscultación no está definida de acuerdo a esta normatividad. Si hacen una urna, si preguntan en los pasillos o van cubículo en cubículo, o cuál es la modalidad que determina cada consejero, alumno y profesor, queda a su juicio. Preguntaba si tiene que entregar el informe en la comisión. Sí, la comisión es la que entregará el informe. Y entonces, estarían convocadas dos sesiones de consejo divisional. Es así, reitero la diferencia. 14 de noviembre es una presentación pública organizada por la comisión, no es sesión de consejo. En cambio, martes 21 tendríamos, ahí sí, sesión de consejo, donde a las 12 horas se realizará la entrevista a los candidatos para que expresen los motivos y razones para ocupar el cargo y expongan sus conocimientos y puntos de vista con una visión crítica y práctica sobre el Departamento de Ciencias de la Comunicación y Diseño. Y en una siguiente sesión, a las 14 horas, se designará a la persona que fungirá como Jefe de Departamento de Ciencias de la Comunicación por el periodo 2017-2021. Tienen que presentar el informe en la comisión. No sé en cuál de las dos sesiones. ¿En la primera? ¿La de 21 a las 12? No, la de las dos. Antes de la votación, la comisión presenta el informe con qué pasó en la auscultación. Alfredo, Luis, César, Luis. Mira, yo quisiera ver, yo hace mucho tiempo que, desde que estoy como representante, me gusta asumir mi responsabilidad. Me gusta ser transparente. Entonces, yo creo que en un sentido, en ese sentido, yo incluso no me atrevo a convocar a las personas, pero yo sí me siento muy incómodo, extremadamente incómodo, de emitir mi voto secretamente. O sea, yo quisiera emitir mi voto públicamente y asumir la responsabilidad de mi voto. Y mi voto está basado en los argumentos que yo puedo dar, ¿no? Eso con respecto al departamento, a cualquier elección en la cual yo participé. La democracia surgió en Grecia, y en Grecia el voto era público, cuando se inventó. Estamos, yo entiendo la idea del voto secreto, la entiendo, por presiones, etcétera, etcétera, pero lo que no me queda claro es por qué a mí me obligan, a mí, mi voto, el mío, a no emitirlo públicamente. Entonces, es algo que yo me siento muy incómodo por emitir un voto secreto. Lo que haga cada persona a mí no me... Pero a mí me parece que en toda idea de democracia o de... No vamos a hablar de democracia, porque no necesariamente tiene por qué ser democrático, pero en una idea de... ¿Cómo se llama esto? Representación o consejero o de... ¿Cómo se llama? Institución pública. El principio más importante es la transparencia. O sea, la transparencia tiene que estar por encima de todo. Entonces, cuando hay una persona que quiere ejercer transparentemente su voto, yo, vuelvo y repito, no quiero... O sea, yo es la mía, la mía. Yo quiero ser transparente y asumir la responsabilidad de mi voto. Entonces, a mí me gustaría, yo sí, a lo que solicito del consejo de nosotros, es que si puede ser, si puede ser, y argumentado en el principio de la transparencia de la administración pública, de los órganos, ¿cómo se llama? Instituciones públicas. Entonces, si puede este consejo, yo les pido a ustedes someter al abogado general la pregunta de si alguien voluntariamente, si es ilegal, si eso no se puede hacer. Pero quisiera yo que eso se... O sea, no quiero que me lo responda nadie. Yo lo que le solicito a los colegas del consejo es someter esa pregunta, esa consulta, ¿cómo se llama? Formalmente, y que nos den una respuesta formal, o sea, por escrito. Es mi intervención. Sí, digo, si podemos tener la respuesta por escrito, me parece que nada te va a impedir que manifiestes el voto, pero tampoco nada puede evitar que haya que meterlo en un papel. Y que se cuenten los papelitos, no las manos levantadas. Sí, sí, sí. Lo pediremos por escrito si eso te deja más tranquilo. Lo pediremos por escrito si te deja más tranquilo, pues. Tengo yo nada más dudas de claridad. En el punto uno, dice... Después de modalidades de auscultación, dice... La oficina técnica del Consejo Divisional se encargará de publicar el currículum BIT y el programa de trabajo de los integrantes de la TERNA para la designación del jefe de Departamento de Ciencias de la Comunicación a partir del 8 de noviembre. Cuando yo lo leí, dije... ¿Se designa mañana? ¿O cuándo? No, no. ¿Hoy es día a qué? ¿Hoy es día a 8? Por eso. Yo entiendo eso. Lo que no entiendo es lo que dice aquí. Sí. Sí.